¡Kaixo! Bienvenidos a Globoflexia.com Hoy vamos a hacer esta gruba Está muy chula, con sus antenitas Y nada, vamos allá Cogemos un globo, pinchado a cuatro dedos y otro globo, pinchado a dos dedos Cortamos uno por aquí, calculamos cinco dedos Cuatro y uno, cinco Y giramos Y aquí lo mismo, calculamos cinco dedos Y ahora juntamos los dos Cogemos el que está hinchado a dos dedos Apretamos un poco Calculamos, cuatro dedos Y giramos Hacemos una bola Y juntamos esta con esta Procurad que esto sea grande Porque si no, luego se explota Si es muy pequeño, será esperamiento Vamos la vuelta Y seguimos con el otro Calculamos, veinte dedos Calculamos, veinte dedos Y giramos Y ahora juntamos esta con esta Apretamos Apretamos Y hacemos una bola Y pinchamos Y pinchamos Y pinchamos Un nudo Cogemos un globo, pinchado a tres dedos Y lo unimos aquí Cortamos lo que sobra Y lo mismo, veinte dedos Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Y giramos Apretamos Apretamos un poco Echamos aire para ahí Ponemos una bola Y ahora para calcularlo Lo copiamos al lado Nos ponemos los dos juntos Y ya está bien Y ya está bien Hacemos una bola Y le pinchamos Más tornos Hacemos un nudo Hacemos un nudo Cortamos Cortamos lo que sobra Hacemos una bola Calculamos 20 dedos Y ya está bien Ponemos al lado Una bola Una bola Una bola Y otras 20 dedos Ponemos al lado Pinchamos 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 por el medio Pinchamos Pero esta vez no lo cortamos Metemos bien esto por dentro Para que no se escape Y ahora metemos esto Por el medio de todos Vamos a ver Vamos a ver queda que queda aquí. Y pinchamos esto. Sofretamos con las piernas y pinchamos. Quitamos el aire. Y ahora para que esto no nos quede muy fuerte, quitamos un poco más directo. Y ahora metemos esto por aquí. Y hacemos un nudo con lo que nos ha sobrado antes. Y ahora cortamos con lo que nos ha sobrado. Vamos ya al cuerpo. Y hacemos los ojos. Cogemos un globo de 3,50, naranja o amarillo. Y lo hinchamos a 5 dedos. Ahora bajamos al globo. Y le bajamos 3 dedos. Hemos un nudo. Y pinchamos. Otro globo igual a 5 dedos. Lo mismo. Bajamos hasta que bajen 3 dedos. Y una vez aquí, lo ponemos un encima de otra. Hacemos un nudo. Y pinchamos. Hacemos un nudo uno con otro. Y cortamos. Y ahora lo colocamos aquí de frente. Y aquí estaría. Y para pintar, pintamos así los ojitos, la naranja y la boca. Y nada, si os habéis dado una figura, podéis mandarla a mi correo, felixyoldi.com. Y así, conforme he aprendido, aprendemos todos. Y nada, pasaros por mi página, que ya está casi hecha. Están ahí dándole un poco de caña. Una persona que he contratado, ¿vale? Venga, porque yo no puedo caña. Venga. Bye, bye. Bye, bye.